No a ver un texto que hay en momentum en Chile completo. Como está esa juega, usted decía que su argumento era picante, dijo usted. Sí, rasca para argumentar, picante, porque el fondo, para que vea el doble discurso, la presunción de inocencia parece que aplica para Luis Castillo, pero parece que no aplica para los demás. Y eso, senador Macaya, yo por lo menos hablo de presidente de Gale Boric, independiente que lo pueda criticar, yo creo que igual es importante cuidar un poquitito el tono con respecto a nuestras instituciones y la autoridad. En el caso, al menos del padre de Javier Macaya, que es presidente de mi partido, Que una persona que haya vulnerado los derechos de niños Incluso familiares A ver, a ver, espérese un poquito A ver, a ver, espérese Me parece que esperemos lo que dicen los tribunales Gustavo, 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 Gustavo Esperamos lo que dicen los tribunales A ver, a ver, a ver Esperamos lo que se diga Muchacho, a ver, por favor A ver, cuando se juega termine, por favor No le voy a dedicar más minutos a eso Gustavo, 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 Gustavo Voy a volver al punto Al final del día, mira, si esta cuestión se trata Señora, señor, de credibilidad Y es algo que yo creo que el gobierno Y la coalición de gobierno No tiene y no va a poder recuperar Porque, fíjense lo que está haciendo la izquierda ahora La izquierda que durante décadas Dijo que el gran problema de Chile Era la constitución escrita en democracia Hoy día la defienden La izquierda que durante décadas Dijo que esta era la constitución de Pinochet Ahora dice que es la constitución de Ricardo Lagos La izquierda que se cree en los campeones mundiales De la democracia Te dice que prefería el texto de los expertos Que no fueron electos democráticamente Junto con el texto de los consejeros Fíjate también lo que dicen en materia de seguridad Vamos a percibir como perro la delincuencia ¿Qué es lo que dice el presidente Gabriel Boric? Estos son jóvenes que no son delincuentes Respecto de los indultados Indulta a delincuentes Le paga pensiones de gracia Tenemos una ministra del interior Que habla de tomas pacíficas y no pacíficas Tenemos un presidente de la república Que habla de criminalización de la pobreza Respecto al tema de usurpaciones Un gobierno que en el fondo lo que está haciendo Es vetar la ley de usurpaciones Entonces, al final del día Acá no hay credibilidad Por parte del gobierno Y es algo que no van a poder recuperar Y yo creo que es algo que el domingo se va a ver manifestado Y déjame cerrar con esto Y déjame cerrar con esto Finalmente, el miedo que todos tenemos Todos los chilenos tenemos Respecto al tema de la seguridad Es una cosa Pero yo creo que el gran miedo que hoy día tenemos Es no solamente respecto a la seguridad Sino que no tenemos ninguna institución Que sea capaz hoy día De darle una respuesta a los chilenos Respecto de cómo hacerse cargo de la seguridad Porque tenemos a un presidente de la república Preocupado de la prensa Una ministra vocera del gobierno Preocupado de hablar De ser más vocera De ser más vocera de Luis Castillo Que de ser vocera del gobierno Porque tenemos una ministra del interior Que está completa y totalmente destemplada Entonces, finalmente Cierro con eso Ese es el gran miedo que el día tiene la ciudad ¿Qué pasa con Pepe Toro? Y con Carlos Yo quiero decir esto El señor Lorca partió el programa mintiendo Pero se retractó Y eso yo se lo agradezco No mentí, Caterin Yo hice Yo solo cité Yo solo cité un medio ¿Pero puedo terminar? Yo te dejé hablar Me estás tratando mentiroso Y yo solo no te respondí ¿Eres mentiroso? Está bien Citaste un medio Un solo medio Que en realidad Es que manejaba Ya Bueno, me encantaría que leyera Los medios oficiales Sería fantástico La cantidad de medios Que salieron a retractarse Y a explicarlo Pero en fin Se retractó cuando supo Que lo que había dicho No era cierto Y ahora No vuelve a decir otra cosa De la que va a tener que retractarse Que es que los delitos Han disminuido No es verdad Los delitos han aumentado El homicidio ha aumentado Lo que se hace aquí ¿Se acuerdan cuando el presidente decía El cherry picking? Ah, que le encantó Lo que hacen es tomar Los homicidios en la región metropolitana Y medir la metropolitana Pero si uno toma Los homicidios a nivel nacional Han aumentado un 48% Y no solo han aumentado un 48% Sino que además tenemos delitos Que no se miden Entonces cuando le dicen Mira los delitos han disminuido No se preocupe Los delitos mayor con notación social Lo que no le están diciendo Es que el secuestro Que a mí Gracias a Dios No me tocaba ver Cuando era subsecretaria Que hoy día parece que es pan de cada día El secuestro no se mide El narcotráfico No se mide Por lo tanto Cuando a ustedes le dicen No, si lo que ha aumentado Es la sensación Es la violencia No señora, señor Lo que ha aumentado Son los delitos Han aumentado los delitos Mayor con notación social Ha aumentado el homicidio Y ha aumentado los delitos Que antes no veíamos Y por último Aquí lo que quiso hacer El señor Lorca Fue decir Mira en realidad Un empate medio extraño La ministra se equivocó Tratando mal A la concejala Tratándola mal Diciéndole Patético Tu chau hueona Porque eso fue lo que hizo La ministra Digamos decir Mira en realidad Estuvo mal Yo lo condeno Y era que no Como no iba a condenar Un ataque de ese nivel Pero lo ha hecho Estupendo en seguridad Y yo quiero decirle Que tampoco lo ha hecho Estupendo en seguridad Así que Ni el empate Ni el tratar De decir Mira por aquí anduvo mal Pero por aquí anda bien No es así Pepe Toro Mira Lo bueno es que Lo que se vota el domingo Tiene que ver con un texto Y con un tan mal texto Que la estrategia De la campaña De la favor Ahora ha sido Mezclarla con un gobierno Para poder condicionar La votación De una u otra opción Porque el texto No se sustenta por sí mismo Y cuando se han dicho Aquí una serie de argumentos Diciendo que el presidente Vetó la ley de usurpaciones Si La vetó Y sacó una mejor ley De usurpaciones Con el apoyo De todo el congreso De acuerdo Tanto de Chile Vamos Como de los partidos oficiales Que opción tenía Y por lo tanto Se mejoró un texto De mejor manera La ley de usurpaciones Y eso es la verdad ¿Qué gobierno Ha aprobado más leyes En materia de seguridad En la historia De la democracia En los últimos 80 años? Danos las gracias Pepe Danos las gracias Espérame Voy para allá Danos las gracias Y con apoyo de quien? De Chile Vamos Sí Pero es este gobierno Con un acuerdo Y con este acuerdo Hemos sacado adelante La mayor cantidad La mayor cantidad de leyes De seguridad Entre todas las fuerzas políticas Recibimos la gracia Entre todas las fuerzas políticas Sin el partido comunista Todos han contribuido Con sus votos Y ahí están Entonces no sigamos Tratando de decir Efectivamente tenemos Un problema de delincuencia Nadie lo puede negar La criminalidad Cambió en este país Cambió el tipo de delitos Hoy día los delitos Son mucho más fuertes Que los que estábamos Completamente acostumbrados No es el lanzazo No es el carterazo No es el robo a la rápida Sí Pero esa es la realidad Y para mejorar eso Requiere el acuerdo Como lo ha venido haciendo Este gobierno con Chile Vamos De seguir sacando adelante Todo esto No está en el texto del domingo No cambia nada La discusión del domingo De a favor o en contra De estas materias Por lo tanto El domingo La gente en conciencia Tiene que pensar Que texto es mejor para Chile Yo sigo considerando Que la constitución La constitución actual Es de Pinochet Es de la dictadura Lamentablemente El sistema político Fracasó En entregar una constitución Que representa Todos los sectores Que una a todos los sectores Que sea la casa común De todos los sectores Y que sea una constitución mínima Que permita Quien sea gobierno Ejecutar su plan de gobierno Hoy día lo que tenemos Es un texto constitucional De un sector Partizano Que no representa La gran mayoría De los chinos A mí me llama Y me parece casi irónico Que representantes De quienes estuvieron dispuestos A aprobar el mamarracho Hoy día te digan El mamarracho Me refiero al de la convención Constitucional Hoy día te digan Esto de la constitución mínima Así como una constitución Donde podemos gobernar Todos los sectores Chuta Es como una contradicción vital Ahora yo quiero ir Un solo punto muy específico Porque Bebetoro dice Esto no va a colaborar En nada La propuesta de nueva constitución Yo voy a hablar De un punto muy particular Que sí puede colaborar En la propuesta De nueva constitución Se plantea De que en caso De que se descubra Un inmigrante ilegal Tiene que ser Reconducido Tiene que ser echado En el menor tiempo posible Hoy tenemos vigente Una resolución Que es del año pasado El 2022 Por el director De servicios nacional De inmigraciones De este gobierno Que dice que Cualquier inmigrante Que ingrese por un paso No habilitado Desde Bolivia Y que no sea boliviano No puede ser reconducido Entonces cualquier PDI Que descubra un inmigrante ilegal Que pase por ese paso No lo puede echar Una fuerza mal Tampoco lo puede echar Carabino de Chile Tampoco lo puede echar Entonces ese tipo De resoluciones Van a ser inconstitucionales Con la propuesta De nueva constitución Un solo dato En Tarapacá El 54% Los presos son inmigrantes El 54% El 14% A nivel nacional Entre el año 75 Y el año 20-21 Ingresaron menos Inmigrantes ilegales Que los que han ingresado Estos dos años Entonces yo creo Que nos tenemos Que poner un poquito Las pilitas Y darnos cuenta De que si hay Algunos elementos Que si pueden generar Cambios Bien específicos Mara Seguini ¿Tú querías decir algo? Sí Es que Quiero volver A la reiterativa Minuta de pared Esto último A falta mi querido amigo Al en parte Tengo que sacar Tengo que sacar A la minuta de pared Porque Como el panel del frente Se ha pasado los últimos días Diciendo Esta constitución Está mala Está mala Parece pataleta Pepe Sorry pero parece pataleta Es tan mala Tan mala Que tuvieron que salir A hacer una campaña De mentiras Si fuera tan mala Habrían dicho la verdad Y habría sido normal Tan mala Que además tuvieron que sacar A meter a Michelle Bachelet A mentir Un video Tan burdo Estoy hablando de ello Muchachos Muchachos Por favor Un video Michelle Bachelet Tan burdo Tan burdo Que tuvieron que bajarlo Y ni siquiera subirlo A la franja Porque estaba tan lleno De mentiras Que la gente Realmente Repudió su video Pero más allá ¿Por qué cuando nosotros Decimos que esto Si es una crítica Al gobierno? Porque la crítica Al gobierno Tiene que ver Con un proyecto De sociedad Este gobierno Es el que trató De hacer reformas Para quitarle Las pensiones Este texto Lo resguardo Pero vamos a las cosas Concretas del texto Vamos a las cosas Concretas del texto Este gobierno Es el que permitió El día de delincuencia Que tenemos ahora Este texto Se hace cargo Michelle Bachelet Destruyó la educación Pública y particular Subvencionada A este país Este texto Se hace cargo Destruyeron el país Con el tema de la inmigración Este texto Se hace cargo Entonces Este texto Se hace cargo De los vacíos Que tiene la actual Que la izquierda radical Está usando Para destruir Nuestro país A mí no deja De sorprenderme Doble estándar Porque cuando se Interpela al senador Macaya Saltan las alertas Pero cuando se Interpela a la Ex presidenta Bachelet No hay ninguna alerta Hay sonrisas Hay calma Entonces a mí Sinceramente me parece Que si vamos A elevar el debate Hagámoslo en serio Yo lo primero Que quiero decir Es que Si este domingo Se vota un texto Constitucional Y yo lo voy a decir Con toda claridad Yo voy a votar En contra Porque efectivamente El texto vigente Que es un texto Reformado A partir del texto De la dictadura Que mantiene Muchos de sus componentes Sigue siendo El texto Que tiene Más posibilidades Para avanzar Incluyendo el quórum Para reformarlo Y la constitución De cast Que puso Como vagón De cola Toda la centro De derecha Detrás de la Propósito De la votación Que sacó Es mucho peor Y efectivamente Que hay una norma Constitucional Que dice Que se va a Reconducir A personas Migrantes Para salir No garantiza En ningún caso Que se puede Implementar Pero además Yo quiero decir Los migrantes Son personas Tienen derechos humanos No son ganados Que uno puede poner Detrás de una cerca Y por lo demás Identificar La migración Con el delito Es sumamente Vulgar Y absolutamente Innecesario Y por tanto A mí me parece Que cuando hablemos De temas de seguridad Y hacemos Esta conversión A partir de De una situación En que efectivamente La ministra Toda Comete un error Pero la misma ministra Que se reconocía Que había construido Un acuerdo en seguridad Que ha conducido Una agenda de seguridad Que con todas Sus complejidades Avanza Entonces Salir a decir Hoy día Que la ministra Toda A partir de un error Que comete Tiene que salir O sea Por favor A mí me parece Que ya El nivel de estrategia De devolución Es absolutamente abusivo Quiero hacer un punto De lo de Camila Yo no estoy de acuerdo Tampoco en lo que hace La autoridad De la concejana Porque eso tampoco es bueno La manera en como Se enfrenta Tratando de Sacar Haciendo un show De un tema tan importante Como es la seguridad Porque es la misma Banalización de la política Que no ayuda Porque encarar No, no, no Yo creo que la ministra Actuó mal Pero creo que el show De la concejana También es innecesario Porque ir a encarar Así como Le estoy grabando Ministra Y dígame Usted preocúpese De lo que pasa aquí De lo que pasa acá La verdad Cuanto de eso ayuda Yo Pero ojo No estoy diciendo con esto Yo no justifico Yo no justifico Lo hago Y reconozco Que la ministra Además pide disculpas Por su actuar Pero tampoco me parece Que esa Como Enfrentamiento Para ir a sacar Para ir a sacar La ganancia barata De un tema Nos ayude A mejorar Verdad Carla Rubila Yo creo que la incursión De la presidenta Bachelet En la última trama De la campaña Tiene que ver Con El estrechamiento En las encuestas Tiene que ver Con el miedo Que se ha instalado De lo que puede pasar El domingo Que yo estoy convencida Con mi voto a favor Que va a pasar Quiero decirle La verdad Es que Esta campaña Ha estado Plagada de mentiras Y Pepe Toro Quien yo respeto Enormemente Y le tengo Gran cariño Le voy a dar Cuatro mentiras No más Porque podría darle Mucha La primera La que acaban de decir Que este es un texto Que representa A un sector Extremo De la derecha Como va a ser así Si este es un texto Que está apoyado Efectivamente Desde el partido Republicano Hasta los partidos De centro Como demócratas Y amarillos Donde hay figuras Del gobierno Donde él Participó Entonces Como va Como le va a decir Al expresidente Frey Usted señora Señor Que me ve en la casa Sabe que el expresidente Frey No es un hombre De derecha extrema Por Dios Entonces es un insulto Su inteligencia Cuando se dice esa mentira De tal calaña Otra de las mentiras Otra de las mentiras Que existen Y que lamentablemente Está en el video La presidenta Bachelet A quien quiero decir Yo sé que hubo una cartita Firmada por los ex ministros Tratando de blindarla Quiero decirle Que en vez de intentar blindarla Debieron haber impedido Exponerla En ese video Lleno de mentiras Que al final No pudieron pasarlo Por la franja No pudieron pasarlo Por la franja Leito Ley Papito Corazón Me deja terminar Don Gustavo Ley Papito Corazón Garantizada Artículo Transitorio Décimo tercero Ninguna Norma De previsión Social Es Derogada Ni puede ser En contra De la constitución Lea ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? Que a usted le mienten Pero esto es re fácil Porque usted pesca el texto Y se va a encontrar Con que no hay nada de eso Quiero decirle Aborto a tres causales Otra mentira gigantesca Pues Otra cosa que Mienten Mire La presidenta Bachelet La presidenta Bachelet Dijo en su video Que no se garantizaba La igualdad salarial Cuando está expreso en el texto Entonces Esto La narco constitución Quiero contarle Eso otro La narco constitución La norma Para que usted sepa Que ellos cuestionan Para decir eso La redactaron ellos En el año pasado En el texto Que ellos llamaron a aprobar Está igual Entonces ¿Saben lo que pasa? ¿Saben lo que agota? Efectivamente Yo debo reconocerle A los señores comunicacionales Del gobierno Del gobierno que está en contra Para que usted lo sepa A los señores minuta comunicacional Que nos gastaron Harto tiempo Porque Dios Hemos tenido que salir A desmentir Pero Pero Yo le quiero decir Y con esto termino Gonzalo Esto se puede acabar Esto que usted está viendo Que lo tiene agotado Enrabiado Bastiado Se puede acabar El domingo Con su voto Vaya a votar Y castíguelos Con su voto Pepe Toro Pepe Toro Aquí en este mismo programa La semana pasada Tuvimos la misma discusión Sobre la ley Papitos Corazón El problema es el artículo Transitorio número 2 Que cualquiera norma De las que aquí están hablando Quedan a disposición Del Tribunal Constitucional Y por lo tanto Cualquier requerimiento Del Tribunal Constitucional Es una incertidumbre jurídica Y puede terminar Con la ley Papitos Corazón Con la ley Con el aborto En tres causales Ese es el problema Esa es la inseguridad Yo lo expliqué La semana pasada Con respecto A la ley Papitos Corazón Para que vamos Volver a entrar En la discusión Del aborto En tres causales Que también Genera el mismo problema Que es un requerimiento Presentado ante la Corte Constitucional Para que los magistrados Determinen Si esas leyes Son o no Constitucionales De acuerdo a este nuevo texto Y es probable Que pueda cambiar En la interpretación Que ha venido Sosteniendo el Tribunal Constitucional Esa es la incerteza Y ante esa probabilidad No hay ninguna mentira Que haya dicho la Presidenta No hay ninguna mentira De la campaña Si no son incertezas Que este propio texto Generó Ese es el problema A ver Tengo que sobrar No aguanteme todo Tengo que sobrar Mis auspiciadores Tengo que sobrar Tengo que sobrar Tengo que sobrar